hola amigos y suscriptores sean bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal en esta ocasión vamos a enseñar una finca ganadera de más de 11 hectáreas la cual cuenta con más de la mitad del terreno en zona plana ya o sea terreno plano el cual se puede caminar sin ningún problema justamente hoy en el recorrido estamos con estos hermosos perritos quiero que me dejen los comentarios qué tal te parece esta finca ganadera ya que se encuentra muy bien ubicada y es una finca agrosostenible también tenemos cultivos de zapallo cultivo de plátano y como puede mirar toda esta extensión hasta el fondo hace parte de la propiedad aquí justamente la entrada de la finca la cual hay carretera hasta la casa apta para cualquier vehículo y ahí donde estoy señalando justo al fondo hay un morro que también hace parte de esta finca tenemos matas de guadúa tenemos parte en bosque nativo también que es importante resaltar y es una propiedad que se encuentra a una hora de la ciudad de cali por vías pavimentadas y 38 minutos por vías destapadas hasta aquí a la finca entonces esto pues lo estoy diciendo para las personas que estén interesados en esta hermosa propiedad ganadera la cual es prácticamente lo el 70% plana o semiplana apta para tener animales para si usted quiere tener cultivos también o invernaderos agrosostenibles también lo va a poder hacer ve aquí tenemos algunos algunas vaquitas tenemos algún ganado aquí que hace parte del dueño de la finca bueno amigos y suscriptores también quiero invitarte a que si es la primera vez que visita este canal que te suscriba ya que tenemos muchas propiedades de diferentes precios tenemos fincas ganaderas también tenemos fincas campestres para alquilar los fines de semana y tenemos propiedades desde 240 millones de pesos en adelante justamente esta propiedad pues es una propiedad que es de aproximadamente 11 a 12 hectáreas una finca bastante extensa como pueden ustedes notar al fondo tenemos muchos bosques nativos y aquí va la carretera que es la que ingresa a la casa ya es una casa de aproximadamente 5 alcobas un baño sala cocina y comedor el terreno es un terreno apto para cualquier clase de cultivo si usted la quiere poner para ganadería también hay pastos ya divididos todos están divididos y como pueden notar tenemos todo este terreno prácticamente plano tenemos mucha guadúa y arriba al fondo también hace parte de esta propiedad tenemos algunos animalitos aquí bueno amigos para las personas que están preguntando el precio de esta propiedad tenemos un precio en pesos colombianos de 698 millones de pesos esto nos daría un aproximado de 167 mil dólares esto para las personas que nos están mirando diferentes países que sabemos que han estado muy interesados en parcelas que manejamos nosotros a precios muy asequibles también enviarles un saludo muy especial por todo el apoyo que han brindado a nuestro canal por ayudarnos a compartir nuestros videos por comentarlos algo muy importante también por resaltar es que tenemos un clima muy agradable ya de 18 a 23 24 grados centígrados aproximadamente apto para cualquier clase de cultivo agrosostenible aquí justamente tenemos pues el encierro para lo que es el ganado donde ordeñamos nuestras vaquitas aquí tenemos algunas vaquitas también pueden mirar que el terreno es un terreno que tiene mucha arbolización al fondo podemos mirar también unas matas de plátano tenemos cultivos de zapallo y justamente de frente tenemos lo que sería la vivienda vamos a dar un recorrido por toda la finca para que usted que está mirando en ese momento el video pues se conozca todos los alrededores de esta propiedad aquí tenemos otra vaquita que tiene su ternerito una vaquita que parió hace poco entonces por eso está un poquito flaca pues está manteniendo su bebé aquí al otro costado tenemos otra vaquita que también está dando leche y todo ese pasto que se mira al fondo con la mata de guadúa hace parte de esta finca es una finca que realmente está ubicada más o menos a una hora 50 minutos o dos horas máximo desde la ciudad de cali vía al mar kilómetro 30 borrero a yerbe aquí tenemos toda esta extensidad de terreno plano también ahora en este momento nos vamos a dirigir hacia el costado de arriba vamos a ir conociendo todos estos terrenos como pueden mirar es casi plano todo el terreno la mayoría tenemos como dos o tres matas de guadúa fuera de esto también contamos con un bosque nativo todo eso que estoy señalando ahí hace parte de la propiedad al costado de abajo tenemos el cultivo de plátano y vamos aquí con los compañeros que nos van a acompañar en este recorrido también pues tenemos otros compañeros adicionales que son estos hermosos cachorros vamos a subir hasta arriba donde al fondo se mira el morro un morro súper alto hasta allá vamos a subir para que ustedes se den cuenta la extensidad de esta finca que es súper grande ya es una finca muy bonita dentro vehículo hasta la casa sin ningún problema cualquier clase de vehículo que es importante también señalarlo y decirlo en este costado tenemos parte del bosque nativo y ahí al costado de abajo pues tenemos lo que serían todos los cultivos ahí está el señor señalando lo que son los cultivos de plátano también cultivo de zapallo el cual pues se da muy bueno han sacado varias toneladas de lo que es zapallo y también plátano en este justo momento nos estamos dirigiendo a lo que es la zona húmeda o sea donde está el bosque nativo hay árboles que se pueden utilizar también para sacar postes para la misma finca y también adicional a esto contamos con una mata de guadúa bueno amigo y suscriptor entonces si te está gustando este video también puede dejarnos un comentario nos puede ayudar a compartir el mismo para que llegue pues a personas que puedan estar interesadas en esta propiedad ganadera y es una propiedad que la pueden utilizar también para poner galpones de gallina también la pueden utilizar para muchas otras cosas más que sé que se puede cultivar porque es una tierra muy fértila ya estoy señalando lo que sería la carretera que ingresa a la finca todo este terreno al costado de mano izquierda también hace parte de la propiedad en este justo momento ya estamos subiendo lo que es el filo digamos la última parte de la finca vamos a subir hasta el final para que miren la panorámica que se observa desde acá arriba es súper hermosa esta propiedad y pues ahí estoy señalando todo el lindero por el costado de mano derecha allá pueden mirar la carretera que ingresa también a la propiedad bueno aquí ya estamos casi en el costado de arriba de la finca acá hay otro plan súper grande como pueden mirar muy bonito también puede servir para un proyecto de glamping ya o sea para turismo para alquilar ya que la vista es 360 grados desde este punto tenemos una vista muy bonita la propiedad cuenta con todos los servicios públicos tanto agua como energía y son muy económicos la energía llega cada dos meses y la agua llega cada mes ahí estoy señalando esta otra parte de la finca que es este rincón donde está el bosque nativo también que hace parte de esta propiedad y a este costado justamente pues ya estamos casi terminando lo que es toda la finca aquí ya casi vamos terminando vamos a dirigirnos en este justo momento a la zona de cultivo no sin antes resaltar que la propiedad es una propiedad que está libre de impuestos cuenta con sus escrituras públicas y tiene todos los documentos al día en este momento pues pueden mirar ustedes que tenemos al costado de abajo bastante bosque nativo lo que son árboles que se pueden utilizar también para cercos en la misma propiedad en este preciso momento pues vamos a tratar de dirigirnos a donde está pues los cultivos andamos con estos hermosos perritos en este momento pueden mirar que tenemos al fondo pues algunas matas de banano y muchísimo más al fondo tenemos la casa también hay que resaltar también en este punto que estamos en un sector con un clima muy agradable de 18 a 25 grados centígrados aproximadamente el cual es apto para agricultura para cualquier clase de cultivo ahí pueden mirar que tenemos algunas matas de banano que ya están produciendo también contamos con un cultivo de zapallo bastante extenso ya que creo que daría unas 8 a 10 toneladas porque es bastante terreno el cual está cultivado en zapallo y adicional a esto pues ya justamente estamos ingresando a los alrededores de la casa donde vamos a acabarles de enseñar alguna parte que no resaltamos en el video que es el costado de atrás de la casa entonces vamos a ir dando la vuelta por todo alrededor de la propiedad o de la casa para que conozcan dónde tenemos pues como son el espacio también para nuestras gallinas porque hay mucha gente que le gusta también tener sus aves tener sus boinos, cerdos entonces acá tenemos un espacio muy importante justamente aquí vamos con el señor que es el dueño de la propiedad vamos mirando aquí donde están pues los galpones pueden mirar que aquí tenemos muchas gallinas también adicional a esto tenemos otra gran parte de terreno al costado de abajo y también tenemos este padrón tenemos este pollo que también hace parte de esta hermosa finca tenemos todo este terreno de aquí para abajo que también es cultivable el cual hace parte también de la propiedad y estoy señalando todo lo que por ese costado y arriba fue por dónde bajamos y prácticamente ya en esta otra jaula pues también tenemos más aves ahí las estamos enseñando bueno amigos y suscriptores ya prácticamente estamos finalizando la sesión de este video entonces quiero pedirles que nos ayuden a compartir el mismo y si te gustó también lo comente vamos a tratar de enseñar un poco el interior de la casa ya que es una casa de seis alcobas sala, cocina y comedor aquí estamos o nos encontramos justamente en el interior de la cocina esta sería la primera alcoba aquí a costado de mano derecha tenemos la segunda alcoba a este otro costado tenemos la sala y tercera alcoba aquí tendríamos a este otro lado la cuarta alcoba y tenemos dos alcobas más tenemos una pues que la están utilizando en este momento para herramientas piezas de herramientas al costado de atrás contamos con la otra en este momento el sentido la la Gracias.